¡Qué tristeza! Que uno escriba y que no le respondan. ¿Les ha pasado? A mí eso me enfada y por eso hoy quiero hablarles de una desilusión que tengo. Pues sí, RoundMe me ha desilusionado. Desde hace meses mi plataforma favorita, tal vez la que más he querido, no responde, me ignora. Pocas veces funciona, pero en la mayoría es un permanente fallo. Te cuento que esa forma de comportarse me hizo perder desde hace ya un tiempo toda la confianza que le tenía. Tenía muchas esperanzas puestas en RoundMe desde que la conocí. La primera vez fue a amor a primera vista. Recuerdo muy bien. La empecé a utilizar para mostrar todo mi portafolio de fotografías. La recomendaba por todas partes. Se la mostraba a mis amigos y colegas súper orgullosos. De verdad que me encantaba y creía que la cosa iba para largo. Es más, hace justamente un año hice este video en el que contaba cuánto dinero RoundMe me pagó por una foto 360. Y hasta me veía entusiasmado. Pero desde el año pasado, el 2019, me empezó a fallar. Entonces escribí y me ignoraron. Nunca supe qué pasó, a pesar de que insistí escribiendo una y otra vez. Intenté buscar respuestas directamente a través de la gente vinculada con RoundMe que yo conocía hacía tiempo atrás. Pero para mi sorpresa, ninguno tenía ya una relación con la plataforma. Todo un manto de misterio. Entonces, eso es lo peor. No tener certezas. Sería más sencillo que alguien aparecer y dijera, bueno chicos, desafortunadamente la plataforma ha muerto, muchas gracias por todo, y a partir de tal día se cierra. Listo. Pero no. ¿Cuánta gente estará confiando sus fotografías en esta plataforma? Incluso con tours comerciales? Muy grave. De verdad, no lo entiendo. A diario recibo mensajes de personas pidiéndome un consejo respecto de qué deben hacer con la situación de RoundMe. Y la verdad que el único consejo que podría dar es muy simple. No usarla, ignorarla y dejarla morir en su eterna agonía. Nunca pensé llegar a decir algo así. Como decía, RoundMe pudo ser la reina de todas las plataformas, pero tal vez alguna crisis interna, financiera, qué sé yo, ha llevado a que se tomen pésimas decisiones. Y la peor decisión es el silencio. Entonces, pues, toca mirar hacia otros lados. 360 cities, por ejemplo. O una buena alternativa será siempre tener uno su propia plataforma, tener el control sobre los propios tours, crearlos de manera local a través de 3D Vista. Un excelente programa para crear tours virtuales, del que hice una reseña hace poco, que la puedes mirar aquí. Y luego, una vez creados los tours, alojarlos en un servidor. Y aquí recomiendo Amazon S3. Es el que yo uso. Tal vez me anime a hacer un tutorial sobre Amazon. ¿Te gustaría? Déjame saberlo en los comentarios. Entonces, si tienes tu propia plataforma, ya no dependerás de RoundMe. ¡Nunca más! Ni de ninguna otra plataforma. Más autonomía, menor riesgo. Aunque tengo en el fondo la esperanza de que por fin reaccione. Cada día que pasa, el daño incrementará como una bola de nieve. Y si de algo sé, últimamente, es de nieve. Ojalá recibiéramos pronto alguna señal de humo, un mensaje, unas disculpas, una explicación al menos, un plan de rescate. Pero no soy optimista esta vez. Y ojalá me equivoque. Pero así como veo las cosas, RoundMe ya no va más. Y estará agonizando ahí, por un tiempo, desapareciendo por la puerta de atrás, por donde se van las malas cosas, las que quedan en el olvido. ¿Se irá por la misma puerta de atrás de Panotour? ¿Se morirá de un disparo de nieve? De mi parte, no usaré más RoundMe. Muy a mi pesar. Bueno, tampoco es que la pueda usar en este momento, porque ya ni loguearme me permite. Muy mal. ¿Y tú qué harás? Déjame saberlo en los comentarios. El mundo sigue girando, mis amigos, porque a pesar de todo, sí hay vida después de RoundMe. Chao, chao. Y me dijeron que este color se llamaba Azul Reproche. Muy apropiado. Gracias por ver el video. Gracias.